¡Oh! 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 ¡Tío! ¿Qué haces? La barra de toda la vida, tío. ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! Pero de toda la vida, ¿eh? Sin ninguna duda. ¡Al pecho! Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues, eh... El mito este de que la barra siempre tiene que tocar al pecho sí o sí es una quimera extendida por el powerlifting. No estoy diciendo que el powerlifting sea una mierda, el powerlifting no vale... Ya os veo con las malinterpretaciones ahí a cuchillo. ¿Pero qué estás diciendo tú? Lo que estoy diciendo es que, a partir de unas normas sujetas al powerlifting, ha habido como... Como una fuga, como un virus, y se ha extendido. Y es como una plaga y todo el mundo... ¡Barra el pecho, barra el pecho! Vamos a analizarlo. Vamos allá, ¿no? En el PressBanca, el movimiento del hombro está directamente relacionado con el grosor de la caja torácica y la longitud de tu antebrazo. Si bajas tu... Espera, cojo la barra esta. La barra. Si bajas la barra hasta el pecho y tu codo, el codo, se hunde más allá del nivel de tus hombros, entonces, tus pectorales... Los pectorales ya dejan de tener un rol importante en la ejecución del movimiento. Quiero decir, ya no tienen ninguna mecánica. Si tú coges un objeto así, imagínate de plástico... Esto lo voy a explicar en otro vídeo, ¿eh? Gráficamente. Tengo que conseguir un esqueleto y... A ver si lo consigo. Lo haré con globos, lo enseñaré gráficamente y para gente que no sabe nada de biomecánica, lo va a entender muy bien. Tú tienes un objeto aquí, con un eje aquí, y esto es rígido, ¿ok? Yo pongo una cuerda aquí atada. Esto es el pectoral, imagínate. Si el pectoral está aquí y tira hacia aquí, ¿cuánto es de eficiente? Bueno, para girar esto. Bueno, no mucho, ¿no? Si hago esto, mucho. Tú pondrías la cuerda así, ¿no? No la pondrías así. Pues es lo que pasa cuando pasas de este límite. Se va poniendo cada vez más paralelo, más paralelo, y es que no tiene ninguna mecánica, se sale del plano. Por eso hay tanta gente que después de haber hecho unas cuantas series en el Pérez Banca, luego se sienten mucho más estimulados las fibras anteriores del deltoides, o sea, del deltoides anterior, que del propio pectoral. A veces incluso les hago con un poquito de maldad, un poco malicioso. Y les pregunto qué tal, el pecho bien, ¿no? Están ahí en el Pérez Banca todos motivados, muy felices, les encanta. Y se cogen así, y dicen, sí, sí, súper estimulado. Salen del Pérez Banca cogiéndose de los hombros, y es como... Creo que no estás estimulando el pectoral tanto como a ti te gustaría. Les gusta tanto que se quieren creer que les está estimulando. O sea, no sé si el pectoral es... Hay gente que así, hay gente que no. Yo os puedo poner como ejemplo a mí mismo. Yo tengo una caja torácica de delante a atrás relativamente estrecha. Entonces, yo para poder... Espera, cojo la barra. Esta barra. Para poder tocarme con la barra al pecho, yo tengo que hacer un recorrido... O sea, el rango que tengo que hacer de la articulación del hombro... Es un rango mucho mayor que el que la gente que está hecha para el Pérez de Banca. La gente que está hecha para el Pérez de Banca. O sea, cuando mi barra toca el pecho... Cuando la barra esta... Mi barra. Cuando la barra esta toca el pecho, el codo está muy por debajo de la articulación del hombro. En cambio, cuando alguien que está realmente hecho para el Pérez de Banca... La barra le toca el pecho. Tiene caja. Tiene brazo corto. Y el codo está alineado con el hombro. No sobrepasa. ¿No te has fijado que la gente que suele ser buena en Pérez de Banca... Suelen tener unas cajas torácicas muy gruesas, muy abultadas, con forma como de tonel y con los brazos cortos. Así, muy compactos. Tú piensa que cuando ellos bajan la barra hasta el pecho... Su codo nunca va por debajo del nivel de los hombros. Nunca. Y algunos incluso que no llegan ni a la altura del hombro. Se quedan incluso un poco antes. Por este motivo, cuando las reglas del powerlifting dicen... Se debe de posar la barra al pecho. Estas personas están hechas para ello. Ellos solo tienen que hacer la mitad del rango que yo necesitaría, por ejemplo. Es importante recordar que tocar el pecho es solo una regla del powerlifting. Una regla de un deporte. Si tu objetivo es estimular el pectoral, tú vas al Pérez de Banca y dices, yo quiero... voy al Pérez de Banca. ¿Por qué vas al Pérez de Banca? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque quiero hacer... quiero estimular el pectoral. Pero... No estás construido como un powerlifter. Tú deberías bajar la barra antes de que la barra toque el pecho. Tienes que tener en cuenta el codo respecto el hombro. ¿Para qué? Para obtener el mismo movimiento de hombro y mecánica del pectoral que la que consiguen aquellos individuos con cajas torácicas grandes y brazos cortos. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Convencidos? Yo no os tengo que convencer. Lo que tenéis que hacer es racionalizar esas ideas que os he metido en la cabeza. Que puede que choquen con las vuestras. Abrir la mente. Intentar entenderlo. Y... Bueno, así todo os digo que yo no estoy... No estoy satisfecho aún con el resultado de este vídeo. O sea, el vídeo sí, pero faltan cosas. Falta la parte gráfica, que os lo enseñe visualmente. Entonces lo entenderéis. Es que será muy fácil. Y vais a decir, pues está. Y se verá mucho. Entonces, haré un vídeo. No digo próximamente, pero... Es un suspenso total. Tengo que conseguir el esqueleto. Y los globos. Los globos, muy fácil. El esqueleto. Y entonces os lo podré enseñar visualmente y estaré más satisfecho. Y lo vais a entender muy bien. Ya veréis. Y nada. Que... Un saludo. Suscribiros al canal si queréis seguir viendo más vídeos como este. Seguidme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Y dadle al like, que me ayuda muchísimo. Otra vez. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.